Para el siglo XIX, Hungría y Polonia no estaban en el mapa. Hungría estaba controlada por Austria. Y Polonia había sido dividida entre Rusia, Prusia y Austria. Por esta razón hubo varios levantamientos, tanto en Hungría como en Polonia. En 1830 ocurre en Polonia un levantamiento que sería conocido como el Levantamiento de Noviembre. Al ser derrotada, los insurgentes polacos encontrarían refugio en Hungría. Durante la Revolución Húngara de 1848, muchos militares polacos pelearon del lado húngaro. Uno de los más notables fue el general polaco, Josef Bem. Él ya había participado en el levantamiento de noviembre en Polonia, razón por la cual es un héroe nacional en ambos países. Poca gente habla de esto, pero dos de los músicos más grandes de la humanidad eran Franz Linz, húngaro, y Frédéric Chopin, polaco. Resulta que eran amigos y varias veces tocaron juntos. De hecho, una serie de estudios de Chopin, entre los cuales estaba el estudio revolucionario, que fue inspirado por el levantamiento de noviembre en Polonia, fueron dedicados a Franz Linz. Durante la Primera Guerra Mundial, Hungría estaría del bando de las potencias del eje, ya que hacía parte del Imperio Austro-Húngaro. Así que al finalizar la Primera Guerra Mundial, Hungría pierde gran parte de su territorio por el Tratado de Trianón. Polonia no firmó este tratado. Después de la Primera Guerra Mundial, Polonia recupera su independencia y unos años después tiene que pelear contra la Unión Soviética. A pesar de la mala situación en la que estaba Hungría, este país decide ayudar a Polonia y Polonia logra derrotar a la Unión Soviética y ganar la guerra. En 1939, Hitler invade Checoslovaquia y permite que Hungría tome la rutenia subcarpática. Y de esta forma se recupera la frontera entre Hungría y Polonia. Tiempo después, Hitler invadería Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría estaría del lado de las potencias del eje, junto a Alemania. Razón por la cual, Hitler le pide a Hungría que le permitan atacar a Polonia por el sur, por la recientemente creada frontera entre Hungría y Polonia. El primer ministro húngaro, Pablo Teleki se negó, diciendo que Hungría nunca participaría en una acción militar contra Polonia por razones morales. Y además que prefería volar sus líneas ferroviarias a participar en una invasión a Polonia. A pesar de que ambos países estaban en bandos opuestos, las muestras de amistad no pararon. Se dice que varios soldados húngaros ayudaron a escapar a varios refugiados, políticos y militares a través de la recién creada frontera húngaro-polaca. Más de 100.000 polacos encontraron refugio en Hungría. Y a través de Hungría, otros polacos huirían a Francia. Desde allí continuarían sus operaciones militares. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, ocurre el levantamiento de Varsovia en Polonia. Un intento del gobierno polaco en el exilio de liberar a Polonia de Alemania. En este movimiento, varios húngaros pelearían al lado de los polacos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría y Polonia quedan bajo el poder soviético. En el año 1956 ocurre el octubre polaco, debido a la muerte de Stalin y Wolesław Bierut, el líder comunista polaco. La parte reformista del Estado, encabezada por Wladyslaw Gomulka, toma el poder. Y se logra que Polonia tenga más autonomía de la Unión Soviética. Los húngaros, inspirados por los hechos acontecidos en Polonia, buscaban unas reformas similares para su país. Es así como ocurre la Revolución Húngara de 1956. Varios polacos donaron sangre y enviaron ayuda por aire y tierra. Además, era muy frecuente que en las calles de Polonia se pusieran latas para que la gente hiciera donaciones a Hungría. Esta iniciativa fue llevada a cabo por la población y no por el gobierno. Durante el periodo comunista, muchos polacos visitaban Hungría debido a que este país tenía una infraestructura turística muy buena. Por esta razón, varios polacos guardan un buen recuerdo de Hungría. En el año 2007, el Parlamento Húngaro declara el día 23 de marzo como el Día de la Amistad Húngaro-Polaca. Cuatro días después, el Parlamento Polaco haría lo mismo. Los polacos y los húngaros son hermanos, buenos para el sable y para la fiesta. Ambos son valientes, ambos son animados, que sobre ellos caigan las bendiciones. Esta es más o menos la traducción de un dicho popular que hay en Polonia y Hungría sobre la amistad entre estos dos países. Este dicho tiene versión en ambos idiomas, en polaco y húngaro. Como pueden ver, los lazos entre ambos países son muy antiguos. Aunque estos dos países a simple vista parezcan muy diferentes, la historia se ha encargado de unirlos, debido a intereses y a enemigos en común. Como pudimos ver, ambos países han desarrollado una amistad tan fuerte que, aunque algunas veces han estado en bandos contrarios, la amistad no se ha roto. Esto lo pudimos ver con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Soldados húngaros apoyaron a la población polaca. Gracias por ver el video y hasta luego.